Y muy bien cracks, sean super bienvenidos aquí a una nueva video de reacción Como pueden ver, día número 1 ¿A qué les recuerda eso? Día número 1, día número 2, número 3 Obviamente, al Granny, locos Es una gran animación de Granny Del canal, como pueden ver, de Horsetrop Games Que van a tener el canal aquí en la descripción, chicos Y los videos originales a los cuales vamos a reaccionar Ya que es la animación de Baldi vs Granny Aparece Baldi en Granny o algo así Así que deja 15.000 likes para más reacciones de Granny vs Baldi O lo que tú quieras, bro Le damos a play en 3, 2, 1 ¡Pum! Día número 1, entonces, crook A ver, creo que sí, es Baldi que aparece en la zona de Granny O en la casa, mejor dicho, de Granny en la habitación Pero al parecer, atentos, porque no sé si es el Granny 1 o Granny 2 Creo que este es el Granny 2, ¿verdad? ¡Es el Granny 2! ¡Y miren, chicos! Ahí está, espérense, espérense, se nos pasó Porque aquí hay muchos estereos ¿Se acuerdan que una vez pusieron un estereos de la moneda? La de Degoboom Ahí aparecía como un pequeño secreto de Deguito En una animación Pues miren, ahora creo que pusieron a Itone Gameplay Ahí está Itone, el canal de Itone Gameplay Y bueno, ha salido Baldi Y esto sí, esto es el Granny capítulo número 2 Creo que no hemos visto una animación del capítulo 2 Increíble, cracks ¿Ha escuchado? ¡Uy, se mete el...! ¡Qué! ¡No puede decir! ¡No, loco, loco, loco! No puedo seguir viendo esto Tengo que darme un descanso, me voy Ok, tuve que ir a pensar otras cosas O sea, me traumatice con eso, eh Que acabo de ver La orejita, no Mejor me quiero ver tu oreja, Baldi Está asustado Ahí está la Granny Juguemos a las escondidillas Dice la Granny Oh my gosh Bueno, ahí está el reloj La cara de Granny Me voy a decir esta animación Cómo me ponen las caras al pobre Baldi, loco Del Baldi Oye, miren el... ¿Qué se hizo? El... El cuadro ¡Ah! ¡Qué miedo, men! Creo que es el abuelo ese cuadro Ahí está la anciana ¡Ay, no! ¡No, el pobre Baldi! ¡Uy! ¡Pobrecito, loco! Dice el... Si se pudiese hacer eso en el juego Estaría épico, ¿no? ¿A dónde está el Baldi? ¡Se le ha perrido! ¡A la Granny! ¡Ay! Pobre Baldi ¿Qué dices? ¿Qué? ¿What? ¿Ok? Creo que este es el armario Es el armario ¿Qué dices? ¡Está Bendy! Pero que... Espérate, espérate No alcance a ver Es Bendy Con Mario Y con Cuphead Cuphead apareció Y están... ¡Está! ¡Chicos! Miren, eso no lo hubiese visto Si lo dejaba pasar También aparezco yo aquí Miren, y es Bendy Yo aparezco en el Bendy En el Degoboom Ahí está mi logo En la piedra Bueno, la piedra Esa cosa que... No sé cómo se llama Pero es como para Tenerlo de esclavos O ahí como... Atrapados y secuestrados, men Pero bueno Estoy yo ahí Aparezco también Otro easter egg De Degoboom ¡Qué bonito! Y miren Ahí estuvo, loco Creo que ahí me iba a dar cuenta yo Pero se apagó la luz Se apagó la luz Y Bendy sigue avanzando ¿Dónde me pondrán a mí? ¿Se imaginan aparezco yo en la animación? ¡Oh! Es la pistola La pistola para electrocutar a Granny Incredible ¿Cómo se ríe el Baldi? Porque hay letras chinas ahí en la ventana ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh! ¡Es grampa! ¡Gran-pau! ¿Qué dices? Ahí apareció ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero ¿Por qué le he ido así, loco? Las orejas Las orejas Estoy traumatizado con las orejas ¿Es en serio? ¿No le hace nada el abuelo? ¡No le hace nada el abuelo, loco! ¿Qué se ríe tanto? Pero en serio ¿Por qué le hice tanto daño al abuelo? Yo creo que va a aparecer Granny Ahí viene Granny Ahí apareció Efectivamente ¡Ya aparece súper enojada! ¡Oh my gosh! ¡Eso, dale con la pistola! ¿Qué? ¡Y le llegó el mismo! ¡Se electrocutó al pobre Baldi por venso, ven! Y la Granny lo golpea Loco, pero ¿Cómo el abuelo no hizo nada? Ah, y aquí lo atrapan Y lo van a matar, ¿no? Esto sigue En la noche número 2 Ahí miren el adelanto Atentos Ahí viene Granny Creo que... No sé si esta animación la vi o no, chicos Ya ven que mi memoria es muy mala Y me atrapa Creo que sí la vimos Pero no me di cuenta ya del lobo Bueno, no estoy seguro ya O sea, estoy como confundido Creo que no la vi La animación Alguien que busque, ¿eh? Porque no sé si la reaccioné Pero bueno Estamos aquí porque ha salido Un nuevo capítulo Hace nada Y por eso igual Si es que la vi o no la vi La tenemos aquí guardada Porque aquí está el día Como pueden ver Día número 2 De la animación Ha continuado Esto salió hace un par de días Lo vamos a reaccionar Lo van a tener también En el video de la descripción Para que vayan y dejen su like También apoyen estos videos De las animaciones De Granny vs Valdi Así que chicos 3, 2, 1 Pum Habían atrapado a Valdi Y ahora en el siguiente día Valdi va a despertar ¿Pero dónde despierta Valdi? Nuevamente En la habitación Está pensando En que ambos abuelos ¿Qué? Se están pensando En los abuelos Y se lo imaginaba Y lo golpean ¿Qué dices? Ay no Pobre Valdi Pobre Valdi ¿Qué? ¿Le creció pelo a Valdi? Si Valdi no tenía ese pelo Ahí está Oh ¿Qué pasó? Ay no ¿Cómo habla el abuelo? Qué miedo ¡No! Se cayó los lentes No puedo creer Uy ¿Qué onda? Estaba muy raro el abuelo Loco El abuelo poseído por los demonios ¡Ay sí! ¡Corre Valdi! ¡Corre! ¡Exit! 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 ¡Para todos lados! ¡Ay no! Aquí se quedó atrapado ¡El bote! ¡No! ¡Pero está la mascota! Valdi no vayas ahí No Vale Pero no puede manejar ¿Qué dices? Va a aparecer la mascota Ahí están las cosas ¿Y ese quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese tipo? ¿Qué dices? ¿Y le trajo todo? Le trajo todas las cosas La llave y todo ¿Qué? ¿Quién era? ¿Quién es ese? ¡Vamos! ¡Quítale las cosas! ¡Valdi de una vez! Ahí está Ok Perfecto Parece que se iba a escapar ¿Pero quién es ese tipo? ¿What? ¿Cómo se ríe la granny? Van a escapar todos ¡Van a escapar todos! ¡Van a escapar! ¡Van a escapar de la gasolina! ¿Qué? ¡No! Justo lo tenía todo ¡Corre Valdi! ¡Vámonos! ¡Dale, dale Valdi! Tú puedes ¿Qué pasó? ¡Oh no! ¿Pero quién es ese niño? ¿Quién es él? ¡No! ¡No! ¿Qué va a hacer? ¡Lo va a salvar! ¡Lo va a salvar! ¡Ah no! ¡Ese estuvo bueno eh! Y así como ¡Lo va a salvar! Y no, nadie se lo esperaba O sea ¿Qué onda luego? Esta animación está buena Lo que menos te esperas ¿Qué dices? No pudo salir Porque estaba cerrado ¿En serio no pudo salir? ¿Cómo es eso? A ver A ver Iba en el bote normal ¿no? Ahí ¿Pero chocó porque estaba cerrado o no? Le faltó abrir la jaula O sea Esa fue la segunda noche Pero atentos Ahí viene nuevamente Granny Para atraparnos Y nos va a asustar No vengas Granny Esto me da como que algo Diferente va a pasar Ah no Pasó lo mismo Me comieron Me atrapó la Granny Bueno compitas No he estado tan mal Ha sido una gran animación Ya lo saben Que siempre van sacando nuevos capítulos Y cuando saquen el tercero Vamos a igual Reaccionar al dos Para ahí acordarnos De que pasó Y ver los siguientes Porque son animaciones De Honestrop Games Que tienen el canal también Aquí También tienen otro canal De Honestrop Series Van a tener todo En la descripción chicos Porque hacen animaciones Muy chidas De diferentes juegos Así que lo importante es Que vayan y se suscriban al canal Dejen su like Y además se suscriban a mi canal Porque si estás viendo este video Y no estás suscrito a mi canal ¿Qué haces con tu vida men? Además Recuerda que si tú quieres Que yo reaccione A otro video interesante También pónmelo Aquí en los comentarios Y vamos Y yo pido los permisos Y también los reaccionamos Y vemos y pasamos un buen rato Así que compañeros Espero que todo el mundo Deje ese de corazón A que todo el mundo Me siga en mis redes sociales Siempre hacemos directos También en Facebook Y nos vemos cracks En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!